Enamoramiento, mi gusto. Enamoramiento, ¿qué? No era así. No, yo sé. ¿Quién se va a decir? ¿Quién se va a decir? También. ¿Para algo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Signocías? ¿Para algo serio? Ya para... Entonces hay cuatro niveles. Entonces hay cuatro niveles. Para firmar sus testigos. Cuando vienes a enamorado, te encuentras con la vida. ¿Estás enamorado? ¿Te gusta? ¿Te enamoramiento? ¿Es para un rat? ¿La quieres? ¿La amas? Así es. Entonces es igual. Es igual. Pero ahora solo estamos hablando del gusto y el amor, pues. Gusto querer llamar. En eso nos estamos entrando. Gusto querer llamar. La planta es como cuidarla del sol, del frío y del agua. Si la cuidas, la plantita para que crezca y florezca. Y desde los minutos tienes que negar hasta todo en esa planta. Y yo pienso que el enamoramiento es así. Es un proceso de tiempo. Yo también creo que sí, engloba el enamoramiento. Yo creo que sí, porque si quieres enamorarte, tiene que gustarte. No me gusta, pero estoy enamorado. Es una etapa, pues. Primero es el gusto, luego querer, luego llamar. No sé, al principio aquí comentaba, a mí en lo personal me han enseñado que el enamoramiento en la iglesia no existe. O sea, es algo, el enamoramiento está creado por el mundo, o alguien, o alguien, un pastor así en algún seminario igual decía, o sea, el enamoramiento es decir, a ver, con esta persona, ¿qué tal me va? No me va bien, entonces escojo otra. ¿Qué tal me va? ¿Qué tal me va? Y eso no está bien, dicen las iglesias. Cuando estamos hablando de que el enamoramiento es un estado, ¿ve? Y dura todo lo que yo lo vaya regando, como dice la tira, los meninos, lo que yo lo vaya alimentando, por así decirlo. Estoy hablando de que el enamoramiento no solamente es para cuando uno busca novia o novio, ¿ya? Sino para más adelante. Muchas parejas cuando ya se casan, fracasan porque dejan de enamorarse, ¿entiendes? Se vuelve tan rutinario y empiezan a apagar los sentimientos que se tenían tan bonitos, porque han dejado de enamorarse de uno al otro. ¿Te das cuenta? Entonces, enamorarse, o sea, el enamoramiento en serio es una mala palabra. Lo que pasa es que el mundo nos ha dado una idea falsa de lo que es enamoramiento o estar enamorado. A ver. Entonces, el enamoramiento solo tendría que ser dentro del matrimonio. ¿Cuánto fuera? Pues, vuelvo a decir, el enamoramiento o estar enamorado, ¿no ve? Es un estado que uno lo tiene que ir llevando gradualmente, ¿no ve? No solamente es para una etapa, es decir, unos dicen, la enamoro, o sea, la conquisto y ya está, ¿no ve? Ya está la cosa. ¿Sí o no? ¿No ve? Pero no es así, más allá, pues estamos hablando no solamente en el ámbito del matrimonio, sino antes, pues estamos hablando antes, durante y después. ¿Sabían que hay personas que no pueden encontrar pareja? ¿Qué pasa en tiempo? No, no, no. ¿Se han identificado psicológicamente en un barco local? ¿La doctora? ¿La doctora corazón? Que hay tres cosas por las cuales una persona no puede encontrarse, o también siempre tiene problemas cuando encuentra a alguien y se enamora de algo, ¿ya? Tres cosas que son bien desiguales. ¡Mitísimas! Unos son los mitos, o bien un mito, o bien una presión, o bien una atadura, ya, hoy día vamos a identificar. Dios tiene la persona perfecta para mí, ese es un mito, ya. Otro mito bien conocido, que mucha gente se dice, es, cuando tenga pareja se dé feliz. ¿Cuándo? Cuando tenga pareja se dé feliz. Otro mito bien conocido es a veces, para las chicas, a los chicos, esa princesa atrapada en el castillo. ¿Fío? ¿Fío? La dragona, la dragona. La dragona espera y llegará y morir esperando. Hay gente que fracasa y dice, no, esas cosas yo no creo, no es para mí. A veces son mitos que ya a uno lo van atrapando. Otros dicen Yo estoy esperando el avión Porque el tren ya se me fue Y hay presiones de los amigos ¿Quién está en la universidad? Levanten la mano Si están en la universidad Porque se expresan Están presionando directamente Te presento a mi amiga O comas con su prima Es una presión externa Para obligarte La adicción al trabajo Y otro que es muy peligroso Es quedarse siempre en casa Nunca salir No es que sea muy hogareño Sino es que tal vez tiene una atadura La sanitaria emocional Y la tercera área Es la socioeconómica Y socioeconómica Alguien me dirá No, qué interesado El encaprichamiento Es muy zápido O sea, de la noche a la mañana Ya estoy enamorado Como les daba el ejemplo Lo estoy pasando en la calle Y veo a alguien Ahí estoy enamorado Ya, eso es encaprichar El estar enamorado Usualmente empieza despacio Poco a poco Poco a poco Claro Poco a poco Ya, cuando estás encaprichado Tres Cuando estás encaprichado Tu interés en la otra persona Es fluctuante Es decir, que cambia Ya, es muy intenso al principio Y al otro día ya tienes dudas ¿Será? ¿No será? Ay, no sé si lo quiero o si lo amo ¿No será? No Fluctúa O cabrían No, digo, los diez No, diez Exacto Esto no es como en el colegio Diez El amor está Cinco punto uno Por lo menos la mayoría Siete, ocho Ya no la Ya no la Así que vas a dar cuenta Ya, se grabó Y después también mucho tiene que ver Tres interios ¿Es malo enamorar con un inconverso? ¿Qué es inconverso? Un creer Ah No, cristiano Que no es cristiano Ah, ya ¿Es malo enamorar con un inconverso? Desde todo punto de vista Siempre va a ser malo Fijarse o enamorarse Con otra persona Que tiene unas inclinaciones Totalmente opuestas A las que vos tienes ¿No ves? Entonces Es como que ¿Quién habla de un inconverso? ¿Puede existir el amor a primera vista? No, no puede Porque habíamos dicho que el amor Va creciendo conforme yo voy conociendo A las otras personas ¿Ven? Es que no puede No es amor a primera vista Olvídalo Sácala de tu cabeza Entonces ¿Cómo podemos hacer O subsanar un corazón herido? Nosotros como personas humanas No podemos El único que puede volver A devolverte Ese pedacito de corazón Que te han tratado Es Jesucristo El único que puede Sanar esa herida De esa oreja O en este caso De ese corazón herido Lastimado Se llama Jesucristo Y ya Y si Y si en esta noche Vos tienes esa posibilidad De poder conocer A este Jesucristo Él te puede sanar No solamente Sanar esas heridas Sino también Volverte A tener ese sentir De poder escuchar En este caso De poder Poder volver a amar Poder volver a confiar En las personas Muchas veces Nos encerramos Y decimos No me han lastimado Una vez Y nunca más Hasta aquí Murió el amor Para mí Pero si nosotros En esta noche Dejamos a ese Jesús Que nos sane La oreja O así decirlo Que nos sane El corazón Entonces podemos Volver de nuevo A confiar Podemos volver De nuevo A creer En las personas En la gente En el amor En nosotros mismos Ya